Terriño, prisiones. Después, mis compañeros están intentando ventilar todo el tema del humo del portal. En principio cerráis todo, todo, tanto las ventanas como las puertas que den acceso al portal, para evitar que entre humo. Repito, la toalla húmeda por debajo en la rendija, para evitar que entre humo a nuestra vivienda. Y únicamente tenemos abierta, en el caso de que tengamos alguna zona que dé en un sitio limpio, de aire limpio, ¿de acuerdo? El equipo 3, aquí, pendiente de los dos, ¿vale? ¡Vale! 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 Los que son los pastillos, las zonas comunes y algunas de las viviendas. Vale, vale.